Y que viva el amor, si no pregúntale a Tefalosa que ya llamó mi amor, mi amor a Sergio Peña. El corazón le ganó y no pudo evitar responder cariñosamente a un mensaje de Sergio Peña en sus redes sociales. El seleccionado le puso este corazón en una de sus publicaciones y ella no tardó en responderle llamándolo mi amor. Se me escapó, hice una tefada. Pero bueno ya, ya está. Ya estás feliz, pues no. No, obviamente, estoy feliz, pero, este, nada, quiero cuidar esto, pero ahora... Ahora sí lo vas a cuidar, te ganó la emoción. Le ganó la emoción. Es que hace tiempo que no siento esa ilusión tan grande y en verdad es una ilusión bien bonita. Con esta pública declaración de amor queda más que confirmado que Tefalosa y Sergio son pareja. La pregunta es, ¿cuándo nació este idilio? No queremos exponer tanto esto. Obviamente somos personas públicas. Estamos, como te digo, cuidando esto y para que siga fluyendo bonito. Acepta que viajó a Europa para visitarlo. Solo tiene palabras de elogio para él. Sí viajé, este, pero nada, fue súper lindo, en verdad, es súper atento, es un chico a uno, este, es muy maduro, es un papá súper presente, este, y nada, es un tipazo, en verdad. Según reveló Joana San Miguel, el propio Sergio le solicitó a Peter un permiso para que Tefal lo aliente en el próximo encuentro de la selección. Y el anónimo, hoy día, cuadró al productor. Nada más voy a decir eso. Hizo una videollamada con el productor y le dijo, ¿cómo no le vas a dar permiso para viajar a verlo? ¿Qué? Mete presión, pues, mamita. Yo meto presión. Yo meto presión. ¿Tú quieres ir? Claro. ¿Pero qué? O sea, vas a estar junto con él todo el rato, te tienes que concentrar, vas a concentrar. Un poquito. Un poquito, está bien, muy bien. ¿Quiere que ganemos el repechaje o no? Obviamente. Sí. Yo soy la cábala. Sí, mete gol. Aunque es el titular de mañana, Tefalosa le declaró, yo soy la cábala. Ya lo dije, ya. Yo tengo que ir. Yo tengo el permiso especial. Yo tengo el permiso especial. Tiene que haber un permiso especial. Para que convenzan a Peter, me imagino que ha sido no tan fácil, ¿no? No sé, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a ver. Ojalá sea prontito. Celebremos el amor, así, así, sintamos pues que se me ocurre. No, qué bonito. Tiene una sonrisa especial, un brillo en su mirada también. Ay, qué bonito, qué bonito. Se ve cosita linda. Las hermanas Loza, cada una es preciosa, cada una es preciosa y que vivan su vida como les dé la gana. Pero eso sí, deja de estar abriendo la boca más porque cuando uno está feliz, ilusionada, empieza a contar, contar y nunca falta una mala suerte, una envidiosa, ¿verdad? Que te quiera robar la felicidad.